Me hago el tonto, pero me acuerdo de todo, de todo Llegó el hechizo de los vicios mundanos La fiebre que ha quedado a pesar de tantos años El ruido de los trenes, mi cara contra el sol, vaya amor Este viaje empieza Me hago el tonto, pero me acuerdo de todo Me he cantado la Victoria y Noche, yo la de Bonola El jardín donde lucaban los pericopios que imaginaban mis horas más de horas Los guantes de arquero, un gallinero, un pibito percudido trepando un ciruelo Me hago el tonto, pero me acuerdo de todo Golazo, golazo de medero contra platense El relator se va y el pibito se acuerda que se hizo de noche Y la noche ya le va a llegar Me dicen que acaba el mundo del hombre Que si voy al cine no te da un revo al ver Canté mil canciones, toqué la guitarra Nadie me avisó Fui puto ladrón Los adictos y sueños La risa y la bala Y un perro que mueve Yo fui lo que nada inspiraba de mí Muchas gracias Muchas gracias Jóvenes, eso fue la misma banda Nadie me avisó Que la vida pasará Yo fui una flor anta También mi bombero Fui puto ladrón Con la risa y la bala Y un perro que mueve Yo fui lo que nadie esperaba de mí Y después dicen que en Bahía no se podía Nos decían que en Bahía no se podía